¿Vos querés estar tranquilo? ¿Le das valor a eso? Yo también quiero estar tranquila y le doy valor. ¿Pero cómo me vas a dar un auto sin papeles? Estoy triste porque me abandonó mi novia. No, está ahí mi hijo. ¿Pero me abandonó? ¿Le avisaste al papá que le sacabas el auto? Así como es de lindo y hermoso fue hincha Pelota. No tengan chicos, esperen, diviértanse, viajen, jodan. A los 20 años te tenés que cagar de risa de la vida. No tenés que ser madre. Los papeles estaban en el auto. No, en el auto no estaban los papeles. Va, en la guantera no estaban. Todos somos alcohólicos. Algunos más que otros. No seas castrador conmigo. No, yo duermo acá. Está todo bien. Está todo bien. Está todo bien. Y no íbolo. Lot, más, a los 500 años, a los 300 años. Saldes compensación. No se llamanó el Sin claro. Gracias.